Oigan, les quería presentar esto, obviamente no iba a hacer un video, pero prefiero hacer un post aquí en Instagram, que es el mejor termo del mundo. Es de la marca Coleman, y vean que es la maravilla que tiene. Pueden tener agua aquí, fría, y la mantiene fría por 58 horas. Si ponen agua caliente, la va a mantener caliente por 20 horas, y a esta le cabe un litro 200. Les voy a enseñar, el material por fuera, esto, es como un tipo de metal. Por la parte de abajo tiene como goma, para que la puedan dejar aquí y no se mueva. Pero yo creo que mucho, la mayor parte del secreto está aquí en la tapa. La tapa, vean la tapa, esta es la parte de arriba, y uno pensaría por dónde se le toma, se le toma por aquí. No, amigos míos, no se toma por aquí. Trae una tapita, que la levantan, y por aquí le toman, pero si se dan cuenta, está cerrada. Entonces, aquí atrás tiene un botón, este botón se aprieta, le aprietan aquí y ya podrían beber. Si se dan cuenta, le estoy apretando y no abre, porque además tiene aquí un seguro. Este seguro lo aprietan, ahí está ya quitado el seguro. Le aprieto y... Ah, no, así está puesto el seguro, ok. El seguro está puesto, le aprieto del otro lado, quito el seguro, y listo. Ya sale, ya lo pueden tomar por ahí. Cuando no lo están tomando, le ponen la tapita, y listo. Además, tiene una agarraderita aquí, para que lo puedan traer como en su mochila, y listo. Este, Terno de Coleman, yo lo compré en Amazon. Les voy a dejar el link aquí en la descripción, para que si les interesa, lo puedan ir a comprar. Está buenísimo, porque pueden dejar el agua fría en su coche, o en la bicicleta, o traerla todo el día con ustedes. Y se va a mantener fría todo el día. Si es frío, hasta 58 horas. Si es caliente, hasta 20 horas. La verdad, se les tenía que recomendar. Está súper bien. Además, tiene garantía por vida. Garantía, no sé dónde, aquí dice. Vean esto, dice, garantía de por vida. Ahí está. Garantía de por vida. Entonces, está súper bien. Además, por dentro, tiene un sistema para poderlo limpiar, que solamente quitan el ganchito, lo levantan. No, este ya es cuando ya lo van a cerrar. Para limpiar, jalan el ganchito, lo hacen hacia atrás, y ya lo pueden limpiar a gusto con agua. Y para cerrarlo, pues obviamente al revés, lo bajan, cierra, y plum. Súper fácil. Entonces, la verdad, sí se lo recomiendo. Es de Coleman. Y según esto, muchísimas reseñas. Es el mejor termo de agua del mundo. Yo soy Kuyibo. Bye.